¡Oh, baby! Me voy a llevar el escudo porque no tengo potis ahorita Potis me gustaría comprarlas en caso de ser muy necesarios después Más de que sirven para el 1 vs 1 contra ella, pero pues... Da igual Nuestra teamfight es Dios O sea, si estos güeyes no nos ganan en las líneas No hay por qué perder este juego porque nuestra teamfight va a ser rompen Todos tenemos ultis de daño en área Todos tenemos ultis de CC O habilidades de CC No tiene tantos taxpiles que me da igual Mi runa me sirve más ahorita Ya le bajo más Estás troleando Estás retro la amiga Viene de ignición y se muere Recuerdo a ver si la llega, si la alcanza Ya no se muere con la ignición por sus potis Me va a quedar en top La hizo bien ella y perdió tiempo el Jarvan Así que ahora está muy bien para mí Pero está muy mal para el Jarvan Ahí nos hubiera servido que yo empezara con Q Pero si hubiera empezado con Q no hubiera tomado esos 3 Que le hubieran bajado de vida a ella Ya la voy a tener, he visto ¿Se la llevó el mío o no? Lo seguimos, güey Men, hubiera estado delicioso tener aquí el apoyo del Midlane Pero no había Qué triste porque ahora mi Jarvan está muy atrás Es muy posible que ella llegue a nivel 3 antes que yo también Supongo que está bien esto del Jarvan En especial sí me quita un poquito de experience Porque la necesita Y yo no me voy a morir Si yo no gasto mi E, ella me va a entrar Aunque ya hay muchos minions ahorita Vale la pena Y no va a poder frisearlo tampoco Puedo regresar por mi Vesta Espinosa y listo Al cabo que si estamos en un 2x2 de minions Como ahorita de que Ella pushea con mucho minion Así que ella baquea Después yo le pusheo con una oleada gigante Si ella baquea de todo esto Nunca nos peleamos Sigue siendo bueno para mí Porque mientras que sí escala la Irelia Escala mucho mejor con Con combates Yo pienso Ahorita hasta que tenga miedo No le voy a pelear otra vez Le voy a pushar esto rápido Entonces se me hace Si ya no está Puedo comprar como te digo Ese intercambio pitero de Tengo oleada gigante Baqueo Si se mueren los minions Le puedo ultear aquí justo ¿Te fijas? Ya se murió Easy game La torre le pegó Bien bonito Ya está Hoy viene game Que asco Ganamos Ulti cannon Ulti cannon Very good Gracias por ese teleport Amigo Eres una verga Te la chupo Guachín Te digo men No hay posibilidad De que perdamos teamfight Con este equipo Tenemos demasiada Uy Eso es todo Cabrones Son una verga Ustedes Dios mío No Ya se ponen las placas No es verdad Creo que le puedo tanquear Su daño Hasta que yo puche esto Porque tengo esta mierda Creo que le gana A él Tal vez es muy gris De mi parte Pero ya gasto su ulti El vato Así que me puedo escapar Cuando sea Ay que mierda No hay piña Uy amigo Va a dar velocidad De movimiento Eso Ya no me alcanza La mensa Lástima que tuve Que gastar todo Pero saqué mucho oro En la primera torre Así que es No me gusta Perderme todo ese farm Cabrón Pero la pelea se vecina Así que Estamos bien No quiero hacer esto La verdad Pero bueno No quiero que se escape La otra Es en serio Dios mío No me matan rápido Y si viene Kaizen Me puede apoyar Ojalá lista Como si llame esa loca O sea mira Sácatela bro Sácatela bro Tiene triple kill Lástima que no estuvo Antes en la pelea Fue muy bueno Para ello sacar Un even trade Y creo que lo que Me equivoqué yo Fue gastar mi ultima En ello Hubiera entrado antes Pero plenamente Pensé que iba a ser Primero el aldo Antes de objetivo Me quiero quedar Todavía Dios mío Al menos sé que el R No me puede interrumpir Más que hace con daño El teleport O sea no se puede interrumpir Con daño Pero me puede hacer daño En lo que voy Fuera de eso No puede interrumpir Mi teleport hacia allá Esta vez tampoco trae teleport Así que no creo que quieran Pelear esta pelea Ya es nuestro eso ¿Verdad Simón? ¿Se fue? ¿Es neta Torre? ¿Y el niño enfrente a mí ¿Qué es? Che Torre Nada más porque soy una piedra Me odia Hazme el daño que quieras Te voy a escapar tal vez Pero tengo multiguar No, está bien Que asco Me da su daño porcentual Dios mío Esto es inhibidor Yo creo Quien sabe si sea ward Pero Es que es muy pronto 20 minutos Es ward la verdad Tenemos presión Para sacar Baron rápido Fuga En más porque salen Los drakes Man La presión que eso va a hacer Al minuto 20 Podemos sacar a todos Free Incluso si los pelean Les va a costar mucho Entonces Porque si Super minion Rompe base Muy bonito Lo que me choca Este build Es que no tengo mucha vida Pero pues Afortunadamente Me está yendo bien Así que Ya alcanza para el item Pero corazón de hielo Para esos guayes Que son full Básicos Ush Lo va a doler Hola Va ralentizado Bro ¿Por qué sigue pelear? No está bien troll Nada más troll Volve a su support Me das asco Cane Y eso que tengo Cortacuraciones Ush Camarada ¿Qué tan fácil Podré guancheter una Kai'Sa Yo? Uy Con poca vida Voy a intentarlo Una de más Nice Ah oh Este no me gustó Bueno Gastó tecnología Misión también Y también gastaron Una external Así que para la siguiente Teamfight Como esta fue vacía Y no nos detiene De seguir haciendo Las cosas que estamos haciendo Creo que es worth Este si me puede interrumpir Mi teleport El detalle está en que El teleport Tal vez es como el vaqueo En el que si tengo un escudo No se me interrumpe Cuando me stonean Si no me pega la vida No tengo teleport No tengo teleport No mames Y si hizo el suyo La Irelia Te fijas Ah Voy a pusharles por mid Y listo Les va a dar miedo Y se van a ir De ahí puedo aprovechar Yo para sacar teleport Si se puede Aquí Y listo Oh baby Man Yo soy el que menos daño Tiene entre dos carries Y una Irelia Como putas Me lo lleve Lástima que me gasté Todo wey Teleport, destello Y ulti Pero creo que salió We're porque tenemos Barron en los muchachos Estoy grandote Dios mío Ya crecí Y pego un chingo Por alguna razón What? Ah Porque esta mierda Escala con armadura Y tengo demasiado Tengo 600 de armadura What? Oh 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 Tiene Kenen Con un excelente Lástima que va a estar Solo el Kenen Por un momento Ven Quiero tirar mi ulti Estoy re seseado Es Drake Somos 3x1 3x1 ¿Cuánto que piensan Que tiré mi ulti? No O sea Mira nos trolleó Men Que trola Si que no está Ando tan mal Pero es que la partida No está necesariamente ganada Tenemos muy buena Teamfight y todo Pero si la jugamos No va a perder Porque R el filiado Es una pinche mamada Más el Kane Que ellos traen Y todos sabemos Que Kane Es una abominación De campeón Está demasiado roto Ese wey Cadena de Nathema Tal vez el ultimo item Pero por lo pronto Si quiero tener este Para ralentizar más Y cumplirme De los criticos De este wey Que pensé que si iba a comprar Pero no tiene todavía Estamos a los 5 aquí ¿Verdad? Cuanto con Samira Y todos ellos Facilito El combo De Malphite Samira está muy bonito Listo Podemos pushar por bot Ya que Toppy Tiene mucha minion Pues pushamos por bot Y listo Nadie se muere Ese queso es muy troll Nadie va a salir por ahí Ok Trolearon Plenamente trolearon Se meten todos Contra un tanque What the fuck man Tiene penta Tiene penta Tiene penta Regálenle la penta No Me Le dejé sublime Ey Ya nada más quise Ralentizarlo Para que agarre penta Dios mío Mira lo que hice No fue mi intención Amigo Pero que alegría Ya estoy en promos A master Con esta se logró Promo a master Promo Ahora son solo 3 de 5 ¿Verdad? Esa es mi Especialidad Como amigo Vladimir Una paja y a dormir Vladimir Vladimir